Música Hermano Puertas, en mi trabajo sufro de burla. ¿Qué debo hacer? Glorificar a Dios, darle gracias al Señor. Porque la Biblia dice en Mateo capítulo 5, versículo 10 al 12, Bienaventurados sois, cuando por mi causa os vituperen, os persigan, digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, alegraos y gozaos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de mi Cristo, ¿qué que lo puede hacer? Ninguna religión puede...